En el día de hoy los trabajadores realizamos una asamblea porque las condiciones del edificio son bastante precarias. Comenzamos la jornada sin luz. Los trabajadores no pudieron realizar sus actividades diarias debido a la falta de luz. Cortes intermitentes, no se puede emprender ningún tipo de calefacción eléctrica. El gas no funciona porque no hay medidor, no hay medidor de gases, es decir, no hay ningún tipo de calefacción a gas. Las condiciones, la verdad, que no están dadas para que el trabajador pueda realizar sus labores diarias. El ascensor no funciona, mata fuegos vencidos, no hay ningún tipo de plano de evacuación ante algún incendio, algún incidente que pueda provocarse. Así que, bueno, estamos en condiciones muy deplorables. ¿Le han planteado esta situación a la secretaria Niñez de la provincia? Esta situación no es de hoy, esta situación ya viene con el edificio, digamos, nosotros nos cambiamos a este edificio hace seis meses ya. Principios de enero ya empezamos a trabajar acá y, bueno, venimos con la constante problemática, digamos. No es de hoy, ya venimos entre uniones, pero la verdad que no tenemos respuesta. Solicitamos una audiencia de la señora Ministra también para que nos reciba, porque la situación esta ya supera a toda, digamos, respuesta que ellos nos puedan dar. Ahora bien, ustedes aquí ya vienen planteando esta situación desde hace algún tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer ya tomando alguna determinación? Porque de lo contrario, al no obtener respuestas, ¿qué es lo que se planea hacer? Y los trabajadores estamos en asamblea permanente, en estado de alerta. Esperamos ahora que llegue la secretaria para que nos dé algún tipo de respuesta, porque eso es lo que nos dijo la coordinadora, la doctora Nair Martínez, de que la única que podía tomar la decisión es la doctora Iradis. Los trabajadores no pueden trabajar en esas condiciones y, bueno, esperamos la respuesta porque se presentó una nota a la ministra para que nos reciba. Por ahora estamos en el estado de alerta y a la espera de que nos llamen. ¿Cuántos empleados trabajan acá en el edificio? Acá tenemos 160 empleados, 160 funcionan dentro de este edificio. ¿Y ahora cómo se hace? Cinco pisos sin ascensor, subir y bajar constantemente los cinco pisos. Las personas que tienen riesgo de salud tienen que subir y bajar, no hay ningún tipo de forma, digamos, de poder evitar el subir y bajar las escaleras. ¿La situación presente ahora, hoy, cómo es acá en el edificio? Bueno, estamos trabajando con pocas computadoras. Los jefes y las autoridades nos exigen productividad sin brindarnos las condiciones. Nosotros trabajamos con oficios, trabajamos con el Poder Judicial y tenemos que dar respuesta a todas las demandas del Poder Judicial porque trabajamos con expedientes de familias y de niños judicializados y no les podemos dar porque el trabajo está totalmente retrasado. Ese es el reclamo, digamos, de los trabajadores. Además de eso, sufrimos violencia institucional porque las autoridades al quejarnos nosotros ya empiezan con las persecuciones a los compañeros, a los afiliados de ATE o a los dirigentes de ATE también.